¡Buenas! Esto es La Historia y su Música. A pedido de nuestro público vamos a continuar con la cronología que dejamos en el capítulo 8. O sea, que hoy nos toca hablar de las tres traiciones de Justo José de Urquiza. La de Justo José es una historia de traidores y traicionados. Cómo se reparten esas etiquetas depende de a quién le preguntes y cuándo. Mucha gente de Entre Ríos ama a Urquiza y esto lo sabemos a ciencia cierta porque nuestro propio director de animación Juan Bautista Selva lleva a Urquiza tatuado en el pecho. Este cariño tal vez fue fomentado por la costumbre que hay en los colegios entrerrianos de cantar la Marcha de Entre Ríos de 1935. La misma dice así. Sí, el autor de esta letra puso dos Entre Ríos juntos, separados por un la, épico. Pero Justo José no siempre fue tan amado como lo es en este himno, así que vamos sin más a esta historia de traidores y traicionados. Si bien es probable que haya habido alguna traición previa en los años mozos de Urquiza, vamos a empezar por la más famosa, la de Rosas. Resulta que Juan Manuel y Justo José solían ser reggaete amichis. Allá por 1831, donde había mucho amor y casi que eran uno. Ese año se firmó el Pacto Federal y Urquiza sería su guayado barrial. Pero veinte años más tarde, en 1851, ya no era todo color de rosas. Llegó el pronunciamiento de Urquiza y ahí se pulió la cosa. Urquiza transó con los unitarios y los brasileños, de quienes se dice incluso que aportaron un dinerinho para fomentar esta perfidia. Todo esto explota en 1852 en la Batalla de Caseros, con Urquiza de un lado y su ejército grande, compuesto por Brasil, los colorados de Uruguay y los unitarios exiliados. Y del otro, un rosa fragmentado con sus federales bonaerenses, listos para una derrota que sería recibida con pompas y platillos por los unitarios, ya que significaba el fin del vampirrocismo. Sarmiento, sin ir más lejos, se dio el gusto de redactar el parte de la victoria de Caseros en el escritorio del propio Juan Manuel. Y probablemente puso las patas encima de la mesa y en esa época no era tan común lavarse las medias. Tras derrotar a Rosas, Urquiza entraba en Buenos Aires con suma grandilocuencia, acompañado por el ejército de Brasil y portando su divisa punzó para el horror de sus aliados unitarios. Y para tirar más nafta al fuego, se mudaba a la ex casa de Rosas. Así es que los unis empezaban a sospechar que si Rosas les había parecido federal, Urquiza seguía el federalísimo. Para cimentar su base de poder en la capital, Urquiza repartió dinero y cargos. Incluso nombró al unitario Vicente López y Planes como gobernador de Buenos Aires. Urquiza repartió la guita. Urquiza la repartió. Pero igual, el agua ya estaba puesta a hervir para los ravioles de la segunda traición. Pero antes, existe un rumor respecto de que en la Batalla de Caseros se dio nombre a un ritmo musical que explotaría en los albores del siglo XX en nuestro país. Y por qué no, en el mundo. Este rumor se encuentra referenciado incluso en la canción Milonga Negra, popularizada por la cantante Mercedes Simone, la dama del tango. Te cantaron en casero cuando Don Justo José Llegó con sus miradas para echarlo a Don Juan Manuel Y en medio de los combates, sobre el parche del tambor Algún negro, compadrito, tus compas, repite dinero El historiador Hugo Corradi dice que fue en la Batalla de Caseros que miembros del Ejército de Brasil, afrodescendientes reclutados forzosamente para luchar, se encontraron con los federales de Campo de Rosas que tenían la costumbre de tocar una melodía sobre la que cantaban diferentes letras En muchos casos, críticas o picarescas A este cantar, los afrodescendientes lo llamaron Mulonga Un vocablo quimbunda que quiere decir algo así como palabrerío Y así habría nacido el término Milonga Estilo que años más tarde se convertiría en el tango Y arrasaría con las pistas de baile de Buenos Aires y París Y que tal vez fue bautizado entre gritos y espadas allá por 1852 Pero volviendo a Urquiza, luego de vencer a Rosas, Justo José Restituye el Pacto Federal de 1831 Y llama a formar un congreso constituyente en Santa Fe A donde cada provincia manda dos diputados Este congreso a su vez, nombra a Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina Buenos Aires no quería tener diputados en la misma cantidad que las demás Tampoco le gustaba que el congreso nacional esté situado en Santa Fe Menos que menos podía soportar la idea de que todas las provincias Desaportaran el mismo porcentaje a la renta nacional Así es que el 11 de septiembre de 1852 Buenos Aires lanza un golpe de estado contra la Confederación Para liberarse de Urquiza, de sus fuerzas federales Y de todo un país al que pretendían darle la espalda O en su defecto, la espada Hasta el día de hoy el barrio desde el que se lanzó este golpe de estado Se llama 11 en honor a esta fecha Los federales entonces sitian buenos seres Y contratan pa' bloquear el puerto al mercenario Y por tierra Hilario Lago rodea por todo lado A los porteños que son menos pero no pierden Tienen mucha guita pa' endulzarle los bolsillos A los jefes federales y a short go Hilario Lago se resiste y luchando él persiste La peli se complica y se hace de terror ¿Y qué hace entonces el federalísimo para enfrentar esta ofensa? Lanza la furia de su ejército grande Irrumpen la ciudad como una estampida color punzó No, nada de eso Urquiza decide tomarse el palo a Santa Fe Y deja a los federales que hacían el sitio en Buenos Aires A la buena de Dios Que no suele ser tan buena Así es que los unitarios toman la provincia en su totalidad Y hacen rancho aparte Pero el guiso de la tercera traición recién empezaba a estofarse Porque aún faltaba La traición definitiva de Urquiza Tras reunir al Congreso y sancionar la Constitución de 1853 En 1854 Urquiza se transforma en el presidente constitucional Y lleva como vicepresidente a Salvador María del Carril Toda una señal de unión nacional Tratándose este de un rancio unitario Partícipe necesario de la muerte de Manuel Dorrego, por ejemplo La ciudad de Paraná fue declarada la capital provisoria de la Confederación Argentina Y se quiso imponer al puerto de Rosario pero no tuvo el éxito esperado Y esto dificultó los proyectos de la Confederación Que al no disponer de la renta de la aduana de Buenos Aires Tuvo que luchar contra una complicada situación económica Urquiza hizo acuerdos comerciales con potencias extranjeras Intentó poblar de inmigración el litoral Fomentó la ciencia y la educación Y también quiso unificar una moneda común Esto llevó a que la Confederación tome medidas en contra de Buenos Aires Y Buenos Aires respondió con medidas en contra de la Confederación Así llegamos a otro inevitable encuentro armado La famosa Segunda Batalla de Cepeda En donde la Confederación vence a Buenos Aires y se llama el Pacto de San José Buenos Aires acepta destinar fondos a la Confederación Pero pide cambios en la Constitución En medio de eso el gobernador federal de San Juan es asesinado Y luego los federales dan muerte a su sucesor unitario Una hermosura Así es que termina por fracasar el Pacto de San José Lo que desemboca en la Batalla de Pavón Donde se enfrentan nuevamente las fuerzas de Buenos Aires Y el federalísimo Urquiza tenía la batalla ganada Pero entrega el poder cual palangana Unos dicen que por un pacto mazónico Entre Urquiza y Don Bartolomé Que era un rango superior en la logia mazónica en cuestión Vaya uno a saber Otra teoría es que Urquiza al fin reconoció que no se podía gobernar sin Buenos Aires Y que entregó el país a cambio de que lo dejaran en paz Conservando todos sus privilegios en su provincia La verdad solo la sabe justo José Y una mosca que sobrevolaba la escena en el momento indicado Pero que no legó sus secretos a la posteridad Para colmo Urquiza En los años siguientes Desoyó los pedidos de auxilio de sus compañeros federales Los abandonó a su suerte Buenos Aires avanzaba con su genocidio Bajo las turbias órdenes del Don Bartolomé Según él civilizaba lo uncivilizado Qué ironía que haya sido dándole a todos palos Justo José no solo no se opuso a Mitre Sino que incluso llegó a colaborar con los unitarios Enviando tropas a la guerra fratricida Que inició Bartolomé contra Paraguay Una guerra denunciada a viva voz por los federales El escándalo terminó de consumarse con todo un símbolo La visita de Sarmiento al Palacio de San José El hogar del otro era Federalísimo Domingo Faustino fue recibido con honores Y esto probablemente haya sido Lo que colmó la paciencia de los ya A esta altura ex compañeros federales de Urquiza Que enviaron una partida Que se encargaría de asesinar al ex Federalísimo Ante la mirada atónita de su familia Que tuvo que presenciar Como aquel hombre que supo estar en la cima Alcanzaba la muerte entre el polvo Y así concluye la historia de Justo José Con un crimen brutal Que aún puede verse expuesto en el Palacio de San José Donde los turistas se sacan fotos con la huella de una mano ensangrentada en la pared La última huella del traidor Y del traicionado La historia y su música Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí También es de gran gran utilidad Así que muchísimas gracias Y nos vemos la semana que viene Con otro La historia y su música Chau 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 Chau.